¡Seguimos con el buen equipo! ¡Seguimos con el buen equipo de la morenada! ¡Saludamos a tu amiga, a tu padre, nuestro nuevo amigo! ¡Hombre! ¡Bienvenido! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Seguimos! ¡El ritmo solo así! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Seguimos! Esto también es el ritmo de la carrera que queremos también agradecer a nuestro amigo Miguel Ángel, gracias por venir aquí. Hacemos algunas de las mismas opuestas aquí, agradecer también al equipo de sonido, excelente, muy bien. Después de tener algunos aspectos, ya todo está superado. ¿Dónde está la gente de Bolivia? No se escucha. ¿Dónde está la gente de Bolivia? Aquí, porque ya, muy bien, queremos también agradecer a la gente que atina presente, a la gente también de aquí del País Castro. Que se cantaje con nuestro ritmo de Bolivia, no hay nada. Está bien, porque esta breve ya está pasando, ¿verdad? Quiero volver a enseñar con la vuelta, que en el palacio, bueno, acá está Bolivia, que va a sacar cuando... ¿Dónde está bien? ¿Dónde está pasando? Arrecho con el parco no se ha ido a la derecha de la derecha... ¿De dónde está? A la mujer es parte, que es la derecha de la derecha, a la derecha de la derecha. Voy a dejar la derecha de la derecha, no hay nada. ¡Gracias! 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 ¡Me gusta eso y lo vas a aprender, eh! para el encuentro mundial para moderar a 100% boliviana con participación en el grupo de recortaciones la paz mundial y el respeto de la soltura boliviana representante de las diferentes asociaciones bolivianas participantes en este evento importante les prometo porque esto es simultáneo que nace en la paz boliviana en el gobierno y donde también ahora mismo se está bailando en Sudamérica en Centroamérica en Sudamérica y por supuesto en Europa en Sudamérica en Sudamérica y por supuesto en Sudamérica ¡Vamos! sus deseos nunca te amas nunca te amas perdón yo siempre y desnudo y me deseando tanto por tu amor y donde para esta relación entre tú y yo y en tu tiempo el mundo de la noche de la noche a mí me ha dado a vos a vos y 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